El desastre picante. Había una vez un chico llamado Carlos, quien finalmente había logrado invitar a su enamorada, Sofía, a salir. Carlos decidió llevarla a un restaurante mexicano para impresionarla con su amor por la comida picante. Pidieron tacos de carne y un burrito de pollo con arroz y frijoles. Carlos estaba emocionado por su elección, pero después de la cena comenzó a sentir un fuerte dolor en su estómago. Tratando de impresionar a su enamorada, decidió cubrir sus tacos y burrito con la salsa más picante que había en la mesa sin saber que estaba a punto de arrepentirse. Mientras charlaban, Carlos comenzó a sentir un gran malestar y un fuerte gas comenzó a formarse en su estómago. Trató de contenerlo, pero desafortunadamente no tuvo éxito y accidentalmente dejó escapar un fuerte pedo frente a Sofía. Se sintió muy avergonzado, pero trató de mantener la compostura y se dirigió al baño. Desafortunadamente, mientras se limpiaba, tuvo un pequeño accidente en sus pantalones. La mancha era muy visible y no sabía cómo ocultarla. Finalmente, Carlos salió del baño y se acercó a Sofía, diciéndole que había recibido una llamada de emergencia del trabajo y tenía que irse de inmediato. Sofía parecía decepcionada, pero Carlos se disculpó por el repentino cambio de planes y se despidió de ella antes de salir corriendo del restaurante. Carlos aprendió la lección de que nunca debe sacrificar su comodidad y bienestar para impresionar a alguien. A partir de ese día, decidió ser auténtico consigo mismo y no fingir ser alguien que no era. Aunque nunca volvió a salir con Sofía, aprendió a disfrutar de la comida picante en casa y a tener más cuidado con sus elecciones alimentarias antes de una cita. Gracias. Gracias.